Lo que fue la presentación del libro Jerónimo Farías, un criollo de ley, el pasado viernes allí en la Casa de la Cultura, actividad organizada por la Comisión Nico Valle, también en el marco del Día del Libro. Mi nombre es Roberto, Roberto Dirínguez, mi apellido. Soy de Florida, pero hace muchos años que vivo en Cerro Colorado. Lo que me ha permitido, hace muchos años, casi dos años y medio, lo que me ha permitido encontrarme con una cantidad de cosas, porque a mí me gusta mirar, pero sobre todo me gusta escuchar. Me gusta mucho escuchar los cuentos que hacen la gente, sobre todo la gente mayor, que es donde uno aprende muchas cosas. Un día alguien me dijo, vos que escuchás tantos cuentos, ¿por qué un día no los escribes? Entonces decidí, justamente, empezar a escribir mis cuentos. No eran solamente mis cuentos, sino los cuentos que también me habían contado. Después tuve la oportunidad de trabajar en otra estancia que se llama Parada Tiaga, que está un poquito más cerca de acá, de acá en la ciudad. Y un día, es una estancia muy antigua, un día yo andaba caminando por la sierra, porque me encanta que miraran las piedras, unas serranías, y de repente voy caminando y ¿qué me encuentro en el medio de las piedras y los árboles y los árboles? O sea, una tumba. ¿Saben lo que es una tumba? Sí. Una tumba. Entonces me arribo a esa tumba, una tumba de mármol negro, de piedra, de troza, muy bien hecha, muy bien cuidada, y leo un nombre. Decía Jerónimo Farías. Me llamó muchísimo la atención, con una cruz enorme, que en el medio de la sierra, en ese lugar, había enterrado un hombre, había enterrado una persona, siendo que hay tantos cementerios. Una foto con unos detalles preciosos. Y el hombre, un paisano, pero no se imaginan que paisano bien lamentado, con una prestancia, ¿y saben quién era? Jerónimo Farías. Entonces me dije, acá hay una conexión, acá hay algo que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué un día caminando yo me encuentro con la tumba de este hombre? ¿Y por qué ahora me encuentro con esta fotografía? Entonces decidí buscar más. Entonces despertó mi curiosidad. Despertó mi curiosidad. Porque uno siempre tiene que estar, no se puede quedar en esas cosas que uno ve solamente. Entonces decidí buscar más cosas, buscar realmente algo que tuviera mucho más que ver con este paisaje. Entonces encontré en un viejo libro que su patrón, que se llamaba Juan José de Arteaga, una vez conversando con él cuando yo era muy viejito, le hizo una especie de reportaje que después puso en un libro. Entonces él empezó a apuntar las cosas que había vivido desde niño hasta la adolescencia y después hasta todo el tiempo que había vivido. Un día, andando de a caballo, dice que paran, contado por el propio Arteaga, paran frente a la, en una loma, y le dice, lindo lugar para morir. Entonces sí, señores, este es un lindo lugar para morir acá. Cuando este libro fallece, don Gerónimo Farías falleció, los amigos, la familia, deciden, y el patrón, deciden enterrarlo en ese lugar, en las serranías donde él quiso, donde vivió toda su vida, donde trabajó toda su vida, donde el amor por la tierra lo llevó a vivir por siempre allí. Y don Juan José de Arteaga, su patrón, lo enterró, y esa fue la tumba que yo vi en aquel momento, en aquella recorrida que un día hice por la sierra de Arteaga, cuando mientras estaba trabajando allí. Es un libro muy simple, traté de demostrar en cada una de las palabras el amor que los seres humanos tenemos o tienen en aquella época, por su gente, pero sobre todo por las cosas que tenían alrededor de ellos, por sus animales, por el campo. Este hombre que vio su vida, vio su vida por una forma de ser, vio su vida por una forma de creer en las cosas que tenía, las cosas cotidianas, sus caballos, pero también, por sobre todas las cosas, sus amigos, que era un hombre muy querido. Entonces, traté de contar en este libro, es muy corto, es un libro que tiene apenas, tiene cien hojas, una historia de un hombre que quizás ustedes puedan reconocer la historia de un abuelo, o de un bisabuelo, o de un padre que esté trabajando en el campo, porque son las tareas que hace continuamente en su forno. El Uruguayo es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles roanas. Los amores de la costa, son amores sin destino, camalotes de esperanza, que se van llevando al río. Chua, 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 jajaja, no canten más por casitas, que llora sangre el ceibal. A ver, escribí yo, va. Chua, 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 jajaja, no canten más por casitas, que llora sangre el ceibal. Boreita, la bandera, mi vacina de la costa, enrollarte en la bollera, ponerte a lavar la ropa. Tu madre cocina, charque, tu padre fue mi marida, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la vida. Chua, 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 jajaja, no cantes más por casitas, que llora sangre el ceibal. A ver, otra vez, va. Chua, 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 jajaja, no cantes más por casitas, que llora sangre el ceibal. Pulisito, pelo, chuzo, ojo, entonces ya estaré Barriguita, chiflador, domingo color café A ver, trillo, va Chua, 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 chua No cambien más cortacitas, que yo la sabré ser más Otra vez, va Chua, 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 chua No cambien más cortacitas, que yo la sabré ser más No cambien más cortacitas, que yo la sabré ser más No cambien más cortacitas, que yo la sabré ser más corta